La ansiedad y la envidia están creando un ejército para robar las emociones de mi hermana Entonces, Cadu, Mel y yo vamos a entrar en la mente de mi hermana Para poder defender sus emociones, miren esto gente, estamos en la cabeza de mi hermana, wow Caray, más espera, Problems, ¿dónde están las emociones? ¿Será que ya han sido robadas? Ellas se quedan aquí, ¿no? Más Problems, pero mira, hay una escalera aquí, tal vez estén abajo Pero, ¿será que se escondieron? Mira chicos, todas las emociones están aquí abajo Alegría, asco, ira, miedo, vergüenza Tristeza y aburrimiento Y cada una de ellas quiere darnos un corazón a cambio de la ayuda si las defendemos Problems Para que consigas mi corazón, tendrás que montar una protección de la alegría, donde me sienta cómodo Pero el Problems, ¿qué nos darán esos corazones de emociones? Estos corazones les darán poderes para ayudarles a proteger a su hermana Está aquí amigos, es el área de la cabeza de mi hermana Problems, su cabeza está un poco loca, ¿verdad? Un poco vacía Pero respeto, vamos a tener mucho espacio, así que podremos construir De hecho estaba medio vacía Entonces chicos, no sé ustedes, pero yo ya empecé a construir en los tiempos que tenemos Poco tiempo En poco tiempo la envidia y la ansiedad querrán atacar la alegría, hombre Y tenemos que protegerla Deja que te ayude, Problems Cuando vayas a hacer la pared, yo haré el suelo Buena idea, mientras tanto yo iré haciendo aquí la entrada, mira con la puerta Yo me voy a encargar del pelo de la alegría, un pelito azul así Chicos, les quería pedir que den un me gusta al video, muchas gracias Muévete un poco más hacia el lado viejo, bien, muy bueno Vamos a hacer el formato aquí, que será la casa de la alegría Ahora chicos, claro, también tenemos que preocuparnos por proteger esto aquí, ¿no? Porque esto aquí está desprotegido Pero al final, ¿qué pasará con Melziña si ella pierde sus emociones? Neo, ella va a ser completamente controlada por la envidia y la ansiedad Eso va a ser horrible ¡Ay! ¿Ustedes creen que cabe hacer el ojo de la alegría aquí, eh? ¿Es mi impresión o ella se parece a Shingilau? ¿Solo porque es azul y amarillo? ¿Una cosa de tu cabeza, Cadu? Creo que termine solo con la cabeza, Cadu Este está quedando muy bueno, ¿vale? Aún más con este ojito aquí, ¿ves? Se parece mucho a la alegría Es la casa de la alegría, hombre Mira esto, está muy bueno El cabello de la alegría ya está listo, chico ¿Qué te parece? Me parece muy bonito, Mel ya está haciendo el interior Tomó esto aquí, parece su boca, mira, quedó muy bien ¿Qué es esto, Mel? ¿Sabes qué es? Es un mostrador de comida ¿Qué da más alegría que comer a gusto? Pastel, sandía... Estoy empezando a pensar que en lugar de alegría va a ser cool Pero él tiene razón, qué bien, Cadu Con esto el pelo de la alegría ya casi está listo, ¿verdad, Cadu? Quedó muy bonito, chico Él y el techo de tu casa, ¿verdad? Ahora solo tienes que agregar algunos detalles más, pero va a quedar genial Más ansiedad, ¿no? ¿Cómo vamos a invadir para robar sus emociones? Es muy simple Envidia, voy a construir un ejército muy fuerte que va a invadir la cabeza de Melziña Y robar todas las emociones para nosotros Perfecto, quiero ver cuál es ese monstruo Mira, ahora tenemos una cocina bien lista aquí, amigo Ya estamos montando una salita, una cocina Está quedando bonito, ¿eh? ¿Qué vamos a poner para ver? Ah, chico, voy a poner un dibujo muy bueno, espera ahí Sí, tiene que ser muy alegre Listo, ¿existe más alegría que la propia alegría? Dios mío, ella está bien alegre, ¿no? Alegría, ven aquí a ver si te gustó tu casa La pregunta es alegría, ¿qué te pareció tu casa? Claro que no hicimos las protecciones, pero echando un vistazo por fuera, por dentro ¿Te pareció alegre? Ay, me encantó, está súper alegre Hay dibujos, hay comida, hay de todo Estoy muy feliz, toma mi corazón Gracias, ahora vamos a descubrir cuál es el poder del corazón de la alegría Vamos a comer, y mira esto Gané un ítem llamado medallón de la alegría Medallón de la alegría, ¿pero qué hace Problems? Es un artículo para ayudarnos Chico, voy a probarlo aquí en la esquina Vaya, puso una mini torre ¿Qué es esto? Esto parece más como un láser, algo así Pon dos aquí al frente, uno apuntando al otro, vamos a ver Voy a poner uno aquí, ya ha creado otro mío Ahora voy a crear uno más aquí Y hermano, funcionó, realmente hay un láser ¿Sabes qué? Pero dudo que esto funcione, yo voy... Ah, sí Aparentemente funciona muy bien, Problems Pero esto es poco para proteger Mel, ¿sabes lo que vamos a hacer? Llenar toda la casa con esto aquí Va a quedar muy bien, voy a poner uno más aquí Y seguimos rellenando, hasta rodear la casa Toda la casa Chicos, fue un poco de trabajo, pero miren Ahora la casa de la alegría está completamente protegida, chico Tiene láser por todo alrededor Y yo que no quiero entrar ahí Ese poder proteger fue muy bueno Estoy seguro que la envidia y la ansiedad no tienen la menor oportunidad Es este aquí, envidia Es un monstruo muy poderoso que cree Ay, qué miedo Tiene una espada genial Solo que son muchas emociones Entonces vamos a necesitar un ejército enorme para invadir la cabeza de Melcina Ahora la siguiente que vamos a construir será la asquerosita Ay, pero esta casa de la alegría está tan blé No vayas a pensar que te voy a dar mi corazón con cualquier cosa, ¿vale? Fue muy difícil ¿Tú crees? Vamos a empezar ahora, por el amor de Dios Ahora no sé ustedes, pero va a ser al lado de la casa de la alegría Ya vamos a empezar a construir Vale, mira, ya tengo una idea diferente aquí No le gusta lo cursi, ¿verdad? Esto no es cursi Eso es muy bonito En realidad, quien dirá si es cursi o no es ella Ahí está el problema Ella tendrá que aprobar Y recuerda que ella es fastidiosa Tienes que hacerle una boda grande Si haces una pequeña como la de alegría No le va a gustar ¡ENORME! Te estás volviendo loco, Mel ¿Qué es esto? Creo que sí Pero esto aquí podría ser un buen contorno Tal vez su cabello, ¿no, Cadu? Entonces creo que sí, ¿vale? Su cabello tiene unos brillitos, así que combina Sí, sí, lleno de cositas aquí Aquí también tiene su carita ¿Qué estás mirando? Nada, nada Voy a hacer la boca de asco, ¿sabes? ¿Algo torcida? Ella usa un pintalabios rosa Y su boca es pequeñita, entonces Solo déjamelo a mí Que todavía estoy en el proceso, amigo Listo Creo que de sagrado va a reprobar esto También estoy viendo los problemas Voy a corregir este ojo aquí también Estoy haciendo aquí con el cabello Y su cabello está quedando maravilloso Todo está saliendo bien ¡Listo! ¡Ahora parece enojiño! ¿Será que le gustará eso? Sí, su cara A la gente le va a gustar Yo creo que a ella no le va a gustar Creo que la casa no está quedando bien, ¿entiendes? Eh, tendré que hacer algunos cambios aquí Mira, solo Cadu hizo un cambio interesante en el oro Aquí Espera, también hay un delineador, mira Solo hay un error grave aquí, chicos Que definitivamente ella va a quejarse Sus ojos son verdes Estamos decorando su carita ¡Cadu! Tenemos un problema aquí ¿Cómo vamos a entrar a la casa? Este lápiz labial está en medio, ¿entiendes? Eh, llamó al punto, ¿no? Es que de la alegría no se puede entrar mucho, ¿no? Ah, ok Pero ella ya está adentro, ¿verdad? Entonces... Cadu, ya sé cómo vamos a proteger esto Pero no sé qué nos va a dar Solo sé que estoy poniendo aquí una piscinita Aquí al lado Ella parece gustarle el ácido Sí, no sé Eh, no sé si le va a gustar Solo sé que lo va a proteger bien, ¿entiendes? Y quedó de hecho de su color, ¿verdad? Podemos construir un puente aquí En medio del ácido Se verá genial, pues, ¿verdad? Buena idea, Cadu Mira, caramba Este puente está quedando muy chévere, Cadu Esto va a estar genial ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto, hermano? Güey, estoy haciendo la parte de asco ¿Verdad? Todo lo que me da asco lo estoy poniendo aquí ¡Mira! Mel, ella va a odiar esto Lo va a odiar Ella es nojiño Ella odia el asco Ella siente asco de todo Es diferente Ella no es asquerosa Vamos a otras cosas aquí, entonces Más ansiedad ¿Qué hacen esos monstruos? Eh, ¿envidia? Ve y descúbrelo Son muy fuertes Cadu, ¿qué estás poniendo ahí, amigo? Es un bloque de uranio, hombre No es muy saludable Es algo radiactivo, pero va a combinar con la energía El puente está quedando genial Bien hecho, Cadu Chicos, creo que hicimos un buen trabajo Vamos a llamar a Nojiño Vamos, le va a encantar ¿Qué tal, Ajito? Malísimo, está horrible ¿Dónde está la puerta de mi casa? Cadu, no afilaste el lápiz como te dije, amigo Tranquilo, chico Le estoy haciendo el maquillaje Todo a su tiempo ¿Y qué tal, Nojiño? ¿Te gustó? Todavía está en construcción, pero... Horrible Bueno, chicos Tenemos mucho que construir Ya hemos mejorado su carita Y para hacerla más funcional También haremos la puerta Desde aquí pensé en usar estas trampillas, Cadu Entonces ella es baja, ¿no? Puede pasar por aquí, chico Qué bien, nadie va a imaginar que hay una puerta Hasta nosotros mismos podemos pasar Mira, haciendo clic aquí Tiene sentido, tiene sentido Solo que lo que tenemos que hacer es dejar Dejar un espacio aquí, ¿no? Sí, dejar un espacio Oye, ¿puedes dejar de romper la pared, por favor? Perdón, disculpa la energía Tuve que romperte Y mira, el área aquí adentro, Mel Realmente te has esforzado, ¿eh, chico? Ahora sí, Oh Problems ¿Le gustará? Está quedando mucho más guay, ¿vale? No está tan cursi, venga Y aquí la puerta también está funcional Está protegiendo bastante este lago de ácido Y su cara también está lista Quedó bonita Y entonces, Nojiña ¿Es suficiente para que me des tu corazón? Ah, todo bien Gracias, Nojiño Y ahora déjame ver el poder Mira, con esto gané un objeto llamado arma de enojo ¿Qué crees que hace? Crea estos bichos Déjame crear uno de nuevo ¡Guau, Cadu! ¡Guau! ¡Es fuerte! Aparecen un montón aquí Un montón Déjame ver si son fuertes ¡Ay! Sí, al parecer ellos sí son, Cadu Vamos a poner algunos para poder defender la base, ¿no? Chicos, solo miren Conseguimos defender toda la base Quedó muy bien, amigo Esparcimos varios de esos bichos quietos listos para atacar ¡Pucha! Pero estos cerdos aquí son feos, ¿eh? ¡Muy! Mírate, chico Esos cerdos son una monada ¡Sí! Creo que ella dijo que el feo eres tú La próxima persona que vamos a ayudar es Raiba Quiero mi casa muy bonita, ¿entendido? Si no está bonita, no me hagas enojar Sí, señor Vamos, chicos Vamos a ayudarle ¡Pero, Problems! ¿Él ya está enojado? Es su nombre, ¿no? Obvio que está enojado Chicos, él es bravo Ya saben, ¿no? Vamos a tener que hacer toda su casa roja No solo la roja, ¿cierto? Su cabeza se incendia Así que creo que tiene mucho sentido que hagamos una temática del Nether Que el Nether está lleno de fuego Estoy de acuerdo Ya hemos montado la base de su cabeza La ira, chicos, es bastante baja, ¿verdad? Como pueden ver, es la más bajita de las emociones Entonces vamos a hacer su casa rebajada ¡Claro! ¿Qué dices? ¿Me estás llamando bajito? No soy yo, no soy yo Con permiso, perdón, perdón Entonces podemos hacer su casa un poco más pequeña, así ¡Hacer el techo justo aquí! Tiene sentido, tiene sentido Creo que aquí arriba solo debe haber una llama inmensa Ahora déjame trabajar Con permiso Va a prender fuego a la casa, Cadu Oye, Cadu, ¿no crees que este fuego es un poco pequeño? Aquí en la emoción es mucho más grande Es gigantesco Yo creo que vamos a tener que construir uno con bloques, ¿eh? Y no con fueguito Dios mío, ¿qué es esto? Ahora sí está un fuego de respeto, chico Cadu, ¿cómo hiciste para poner este fuego aquí? Incluso se está moviendo mirándome, chico Es simple Problemas en Minecraft Tiene esto aquí la bola de fuego Puedes invocarla en cualquier momento Y solo usé un comando simple Que deja a cualquiera Por el amor de Dios, devuélvelo a la normalidad, Cadu Entonces Cadu avivó el fuego, ¿no? Tiene sentido Quedó muy bien, amigo Pero creo que tenemos que seguir el estándar, chicos Estamos dibujando los rostros de todos los personajes Tienes que hacerlo igual con rabia Y mientras ustedes hacen la cara aquí Yo me encargaré del interior Obviamente aquí dentro todo será rojo Pero como dijo Cadu Su temática será tipo nether, ¿no? Sin poner una piscina de lava Aquí en el medio de su casa Para que se vea bien, ¿verdad? Perfecto Terminamos el rostro Está perfecto Jesús amado, ¿qué es esto aquí? Amigo, si le muestras esto a él Mel, va a quebrar la cabeza de Melziña No lo hagas más Arréglalo, por favor Por el amor de Dios Está bien Eso es, mi amigo Rompe todo Ya estoy haciendo los detalles aquí Tuve una idea de decoración Voy a poner la base Toda esta área aquí de la casa Así de esta manera Luego voy a poner lava Pero de verdad aquí Mira, solo Obviamente se va a quedar atrapada Con la barrera ¿Verdad? De esta manera Mira como Listo, muchachos Mira el resultado La decoración quedó genial También vamos a hacer Su cocina aquí Que obviamente Vamos a tener muchos hornos Qué bonito, hermano También ponemos aquí Una mesita Para que la gente pueda comer Mira qué bien quedó Ponemos unas alfombras aquí Deja la cocina bonita Pon aquí la camita del perro Vamos a poner un poco más de fuego En su casa, chico Porque su casa tiene que estar Completamente en llamas Él está en llamas Es valiente por dentro Es obvio, a él le gusta Y este es el resultado final Está bastante caótico Está lleno de fuego Justo como le gusta a Raiba Ahora, déjame ver Cómo está haciendo la gente Las caras Buenos días Este es su rostro Ah, sí Ah, veo que ya hicieron la forma Aquí Quedó muy bien la forma ¿Verdad? Sí Él tiene una cara de enojado Y el ojo está siendo hecho aquí Con miel Para que se vea aún más enojado Bueno, mientras ustedes Están armando Voy a preguntarle a Raiba ¿Qué le pareció el interior? ¿Y Raiba quedó genial? Oh, me gusta Está muy bonito, eh Con mucho fuego Igual que mi cabeza Sí, claro Más está igual Pero la parte de afuera aquí, hombre Esto está horrible ¿Qué están haciendo con mi cara? Calma, calma Ellos todavía están tramando algo Relájate Relájate Está en proceso, señor Furia Estoy haciendo un ojo aquí Espera Vaya, ahora sí que lo han mejorado, eh, chico Quedó bonito Ahora solo falta que Raiba lo apruebe ¿Y bien? ¿Está aprobado? Tengo cara de enojado, ¿verdad? Me gusta Muy perfecto Si te gustó, ¿podrías darme tu corazón? Está bien, está bien Muchas gracias, Ira Y ahora vamos a ver el poder de tu corazón Y con esto gané el corazón de la ira Y también gané este ítem llamado Beholder ¿Qué hace eso? Hazlo Bueno, vamos a probar, tío Voy a poner uno aquí mismo Mira lo que hace, tío Incendió todo, tío Qué genial Vamos a esparcir esto por toda la casa Vamos ya Vámonos Caramba, está quedando muy chido, hermano Caramba, qué ansiedad Ya estamos llenos de monstruos Vamos a atacarles ya Quiero más Quiero más Más ejército Un ejército mayor Envidia de esa ambición tuya Chicos Ahora la casa del Raiba está bien protegida Y vamos a la siguiente Que es la casa del miedo Una casa para mí Tengo miedo de vivir solo Por el amor de Dios Es una broma, ¿verdad? ¿Dónde vas a vivir? Me voy a vivir con vergüenza La vergüenza va a vivir conmigo Soy yo, pero sí Ah, está bien Yo vivo Bueno Entonces vamos a tener una casa doble, ¿no? Yo creo que sí Valiendo los dos corazones Bueno, el miedo es morado Y la vergüenza es rosa Entonces tenemos que hacer una casa Mezclando estos dos colores, ¿no? Hasta que los colores se parecen Problems van a quedar bien cool Entonces podemos hacer el miedo aquí Más al lado del asco ¿Verdad? Así de esta manera Y la vergüenza del otro lado Pensé Cadu, esto es una casa de dos partes así ¿Qué te parece? Ah, interesante Cada uno tiene su parte Haz una casa mitad Mitad Mi tata aquí, mira Perfecto, hombre Mel, ¿qué tipo de boca estás poniendo, hombre? ¿Estás poniendo una lámpara? Va a quedar muy bonito, Problems Puedes confiar Tipo, el asco que hicieron con el pelo, ¿no? Quedó muy bien, mano Estas lámparas aquí Son muy brillantes Esta vez cuidaré la cara Solo sé que el vergüenza tiene una nariz enorme Pues estoy equivocado, Cadu Verifica eso Voy a comprobar Inmenso Igual que él Mel, ¿qué cara es esa que pusiste de miedo? Hombre, está realmente aterradora Yo no Es Cadu quien está haciendo esos Problems Está hecho para dar miedo, ¿verdad? Peor que está Está parecido, va Está igualito, sí, mano Y mira solo Cadu Ya hice su ojito Está quedando genial, ¿eh, chico? Ah También el rostro del mío Mira, creo que con este color aquí quedó No está bien, ¿verdad? El miedo es increíble El miedo realmente quedó muy bonito Pero la vergüenza no encajó Tengo que hacer los ojos más grandes Buen color, Mel Buena idea Perfecto Mel, todo ha cambiado Cometí un error Es casi rojo su cabello Es verdad Vamos a probar un rojo aquí No es 100% igual Pero tenemos los colores limitados aquí en Minecraft Voy a poner una textura aquí de cabello Y listo, quedó bonito, mira Cosa linda Ahora, lo que realmente faltó Fue que tomáramos el gris E hiciéramos una capucha Eso es extremadamente importante ¿Entiendes? No hay manera Problems, terminé la nariz Quedó idéntica, mira Le hice una nariz de hongo Miel Parece que está enfermo Pobrecito Vamos a cambiar también los colores de la nariz Mira Ahora la vergüenza ya está mucho mejor, chico Me gustó Su capucha también está aquí Vaya, pero el miedo es miedo O espinocho, ¿qué es esto? ¿Eres la mentira? No, chico Él tiene una nariz Si no has visto la película Quizás no sea tan grande Pero tiene un relieve allí Pobre La capucha de vergüenza Básicamente cubre todo su cuerpo Así que yo estoy haciendo lo mismo aquí Mira, ahora sí Se parece mucho más a él Muchas gracias Qué vergüenza Gracias Ahora tenemos que hacer el interior Y como saben El miedo no quiere estar solo ¿Verdad? Entonces la casa estará junta ¿Verdad? Y no te preocupes, miedo Voy a dejar tu casa Muy bien decorada Ya voy a montar aquí la cocina Dios mío, estufa Tengo miedo de la estufa Ah, no te gusta la estufa ¿Verdad? Está bien, no hay problema Entonces voy a empezar por la habitación No hay problema Pero ahí está muy vacío ¿Qué vas a poner ahí? Ah, voy a poner una cama aquí ¿Entiendes? Pero, ¿y si me caigo de la cama Cuando me vaya a dormir? No te gusta la cama, ¿verdad? Tiene que ser una cama en el suelo Está tranquila Así que voy a hacer una cama Aquí en el suelo De esta manera ¿Y si una cucaracha sube en mí? Pero mi amigo Tienes que decidirte Ah, tengo miedo Es lo siguiente Voy a poner una silla ¿Hay problema? Ay, Dios mío Sí, creo que la silla puede ser Por el amor de Dios Va a ser una silla Entonces, ¿está bien? Espero que ella no haga nada conmigo Creo que así está bien Bueno, chicos Esta parte del miedo ya está lista No agreguen nada más con miedo ¿Ok? Es hora de hacer la parte de la vergüenza ¿Qué es esto que han puesto aquí? Eh, eso iba a ser la lámpara ¿Lo entiendes? La luz, la bombilla Pero no funcionó muy bien ¿Verdad? Eh, no sé si te diste cuenta Pero toda la casa está hecha de bombillas ¿No? Esto ya está bastante encendido Gente, les juro que no entiendo ¿Qué estás haciendo en la casa de la vergüenza, eh? Problemas, pero él tiene vergüenza de todo Entonces necesita 10 puertas para llegar a la habitación Nadie puede entrar allí Caramba, ¿todo eso? Todo eso Es porque la persona se rinde a la mitad, ¿verdad? Entonces la vergüenza no siente vergüenza De que la persona entre en su habitación Sí, entiendo Porque él no va a rechazar, ¿verdad? Pero pobre miedo Él quería compañía Esa compañía no va a funcionar muy bien Miedo, vete a casa Bueno, con eso se terminaron las casas de los dos Y es hora de que consiga sus corazones Ahora miedo ¿Me puedes dar tu corazón? Toma aquí Muchas gracias, amigo Veamos qué poder me dará el corazón Y el ítem que gané es este Chicos, qué extraño ¿Qué hará esto aquí? ¿Estás bromeando, Problems? ¿Vas a defender esto con un bloque? Bueno, trate de pasar, cariño Vamos a ver si está bien, ¿no? Por el amor de Dios ¿Claro qué? ¿Qué es eso? Me estás alejando, Mel ¿Qué es esto aquí? Ah, es como una slime que te repele, amigo Qué genial Tiene que ser posible entrar aquí No se puede, Mel No se puede entrar, chico Te lanzan lejos, aquí va Mira qué genial, amigo Vamos a defender, ¿no? Problems Hacer un silencio aquí Estoy de acuerdo Hagamos todo lo posible Involucremos hasta su nariz Vayan protegiendo ahí, chicos Yo intentaré pasar Para ver si está realmente protegido Y el caballo seguirá golpeándose La cabeza contra la pared Espera, Kado ¿Estás bien? ¿Qué es esto? Si te metes mucho Te lanza hacia arriba, chico Chicos, Dios mío Esto es asesino Esto es muy asesino Me gustó Legal Y no solo pongas en la casa del miedo, chicos La casa de la vergüenza también está incluida Así que también la ponemos, ¿entienden? Es para envolver todo esto De esta manera, amigo, perfecto La casa está bien protegida Es realmente Problems Sal volando Pero ahora, Miel No terminaron las protecciones Porque aún voy a tomar el corazón de la vergüenza ¿No es vergüenza? Eh, eh Toma esto Gracias, hombre Y ahora voy a ver qué poder me vas a dar Con esto gané esta bolsa aquí, chico Y dentro hay un balde ¿Para qué sirve esto? Ah, no Por el amor de Dios Oh, Problems Ni siquiera sabes si es seguro Vas a jugar pronto en el vergonzoso todavía, chico Voy a poner Kadoo en todo No me importa, chico Es como una lava morada Qué genial Oh, Problems Estás rompiendo la burbuja Eh Chicos Y me está tirando Esto no fue una buena idea ¿Qué hace? No entendí Él sigue causándote Problems ¿Lo ves? Mira esto, amigo En él es muy difícil escapar, amigo Te da un efecto Dejar encerrado legal, chicos Arruinamos la casa de la vergüenza Es mejor que lo saquemos de aquí, ¿entienden? Hagamos el negocio de nuevo La situación aquí Sí, ya estoy construyendo de nuevo la barrera Voy a ponerte lo que solo en el suelo Vamos a llenar un gran agujero Frente a la casa de la vergüenza Así quedará mucho mejor, oye Eso es, chicos Vamos llenando Vamos llenando hasta que todo esté lleno Y así que cuando lo pisas Básicamente tienes este efecto aquí, mira Y este efecto te sigue teleportando de vuelta, hombre No puedes escapar Ahora sí, chico Tanto la base de la vergüenza Como la del miedo Están muy protegidas Juré que es la más protegida de todas, ¿no? No hay problemas Hay un problema ¿Cuál? El miedo ya está adentro Súper seguro La vergüenza se quedó afuera Le dio vergüenza entrar, ¿verdad? Exactamente Y ahora no es suficiente, ¿no? Más, más, más Quiero más, mucho más ¡Ya, ya, ya! Y el próximo es la tristeza Ustedes tampoco me van a dejar sola ¿Verdad? Me pondré muy triste Bueno, ¿es aburrimiento? ¿Qué quieres? ¿Puedes vivir con la tristeza? No Por favor Está bien, no importa Igual estaba aburrido Sí, creo que él aceptó, creo Vamos, vamos a hacer la casa de los dos aquí al lado Y lo bueno, chicos Es que las próximas dos casas También van a combinar mano El azul cian de la tristeza Y el azul oscuro del aburrimiento Mira qué bueno Queda muy bien, me gustó Todo se mantiene en el mismo tono de nuevo No se está torciendo un poco, hombre ¿Qué está pasando? No, no, problema sé Solo porque Tedio es más alto y delgado, ¿verdad? Entiendo La tristeza es más bajita, ¿verdad? Exactamente Perfecto Y hoy encontré el color de cabello perfecto para la tristeza Le queda muy bien, chico Me gusta ¿Sabes qué es lo bueno de construir La casa del aburrimiento? Que cualquier cosa le parece bien No te importa nada, ¿verdad? Sí, a él no le importa Quiere quedarse en WhatsApp, ¿no? Exactamente Bueno, ya la tristeza No quiero dejarla triste, amigo Así que lo haré igual, ¿entiendes? Ella usa gafas Así que haré sus gafas aquí Mira, ya se está poniendo interesante, amigo Me está gustando Listo, amigo Ahora nosotros Haz un bocadillo aquí de la tristeza Pon agua aquí para hacerla llorar Terminamos Es agua, Ikes ¿Ella está llorando, chicos? No estuvo bien La tristeza no va a estar nada feliz con esto ¿No te gustó? Estoy triste No me gustó No lloro todo el tiempo Eso no es verdad No lloro No, no llores No llores La señora tiene razón No lloras todo el tiempo Voy a quitar esto Discúlpame Mi error, ¿vale? Voy a dejar esto un poco mejor Con permiso ¿Qué está haciendo Cadu? Está poniendo un bloque de comandos ¿Qué comando es ese, Cadu? Listo Ahora está volviendo un poquito Wow, eres un genio, Cadu Pusiste un comando de partícula de agua, chico Mira, Cadu Ajusté el comando Y quedó muy bien, tío Oh, ahora sí, chico Quedó bonito Quiero decir, triste Aburrido que te parece tu casa, ¿eh, chico? ¿Se está poniendo interesante? Gente, ¿por qué está en WhatsApp? Suelta el celular Ah, chico No me importa Hazlo como quieras Amiga, ¿es esta la que pusiste aquí en el Tedio Miel? Ya que él está enamorado de los teléfonos móviles Le hice uno en el ojo Tiene sentido, ¿no? Sí, creo que mucho Tenemos que hacer el interior, ¿verdad, hombre? Veo que ya está hecho aquí Ellos van a vivir juntos No sé si a Tedio le va a gustar mucho esto Pero a la tristeza le encantará Sí, solo voy a cubrir esta cara fea de aburrimiento Lo terminó, chico Pobrecito Ahora cubierto Tenemos que hacer las casas de la gente Y así, no sé ustedes Pero en la tristeza Tenemos que poner todo para que ella esté feliz, chico Para que no esté triste Entonces voy a poner aquí Un trampolín enorme ¿Entiendes? ¿Quién se pone triste con un trampolín? De hecho, el trampolín es muy divertido No hay forma de estar triste aquí Aburrimiento creo que solo en la TV, ¿verdad? Por lo que veo ahí en mi... Exactamente Voy a poner aquí también, Cadu Una pila de diamantes en su casa No hay manera El diamante hace feliz a todo el mundo, ¿verdad? ¿Estoy loco? No, ¿verdad? No está Algo que hace feliz a todos también es la comida, ¿verdad? Madre mía Ahora lo hiciste bien, Cadu Nadie se pone triste al comer Nuestra señora Mirar esta pila de diamantes con pastel Mel, vas a ser feliz a todos Mel, ¿qué es esto? Estoy haciendo su teléfono aquí Mire, problemas ¡Dios mío! Para que él no se aburra, ¿entiendes? ¿Qué es esto? Aunque realmente encajó, ¿verdad? Creo que encajó, ¿verdad? Quedó perfecto Le va a encantar esto Su casa está básicamente lista Una cama bonita y bien arreglada También hace feliz a todo el mundo ¿Verdad, Cadu? Aquí no le gusta dormir, ¿verdad? Dormir es lo mejor Lo que voy a hacer es poner algunos juguetes también en el suelo Para que pueda jugar, chico Mira qué guay ¿Qué es esto, juguete loco? Está volando Él vuela Él es un dron, él vuela Sí, está volando demasiado, pero está bien Él está invadiendo la casa del aburrimiento Me está siguiendo de verdad Cadu, me está siguiendo Cadu, Cadu El dron es tu mascota Y para finalizar, Cadu Voy a poner aquí una pista de hielo Para que ella se divierta ¿Entendiste? Eso es Sí, hay que volverse loco, ¿no, Cadu? Para que la tristeza se convierta en felicidad, ¿no? Es un poco difícil, pero vamos a intentarlo Vamos a poner un barco aquí, entonces Para deslizar en su pista de hielo y listo Genio, genio, perfecto ¿Qué es esto, Miel? Ovejita, ¿para que duerma feliz? Por el amor de Dios, está bien Ah, en vez de contar corderos, va a contar ovejas Sí, creo que tiene sentido Y entonces, chicos, ¿qué les pareció la entrada, eh? Me gustó mi tristeza Estoy feliz Me da igual Y por dentro, ¿qué les pareció, eh? Celular Genial Toma mi corazón aquí Gracias Vaya, esa fue fácil ¿Y tú, tristeza? Vaya, con esto casi me pongo feliz Puedes tomar mi corazón también Con esto voy a comer el corazón del aburrimiento Y también de la tristeza Y con esto gané dos poderes, amigo Voy a usar el primer poder del aburrimiento, hermano Para ver si es genial Estás bromeando ¿Pero pusiste una lámpara aquí? Es una lámpara que suelta rayos, ¿no? ¿Qué es eso, hombre? No te acerques, Cadu Y ustedes están reclamando El negocio es bueno, hijo mío El negocio es bueno Voy a llenar esto de rayos Bien, Mel Eso es Ahora, si nadie se acerca al tedio ¿Está lanzando rayos de... ¿Rayos de rabia, chico? ¿O de tedio? Bueno, ya que su casa está junto a la tristeza Yo también me pongo frente a la tristeza Tienes un punto, Mel ¿Qué rayos, chico? Esto de aquí es la punta del cargador del celular Por eso te está dando un choque Por el amor de Dios Tiene el ítem de la tristeza que es esto aquí Pero no entiendo muy bien lo que hace esto aquí, Cadu ¿Qué? Caramba, ¿qué es esto? Una barrera Entonces vamos a poner una barrera, entonces Vamos a poner redstone aquí abajo Ah, voy a poner un montón de antorchas aquí Genial, Cadu Está funcionando, amigo Vamos a encender todo, Cadu Para que todo esté protegido Caramba, qué guay Cuantas más antorchas pongamos Más láseres aparecerán Solo voy a tapar esto aquí para que se vea bonito Y los enemigos no ven el sistema Y no se puede pasar por el láser Estoy intentando aquí, pero no va Es como una pared Si lo rompes, vuelve Mientras intentas pasar Aún recibes daño Ay Y con eso quiero ver si la ansiedad y la envidia Van a poder invadir Vamos ya, está lleno de monstruos ¡Ataquemoslos de una vez! Está bien, vamos, vamos ¡Ja, ja! Chicos, parece que nos están atacando otra vez Ya lo escondí Espero que la gente de la náusea esté a salvo Ya hay uno muriendo aquí en la casa de la náusea Otro que vino aquí y murió por láser Está funcionando, amigo Pero están viniendo muchos hombres Van a la casa de la alegría Alegría es la principal villana, ¿no? Entonces tiene sentido Pero lo importante es que están llegando Y están muriendo, mira eso Sí, está funcionando bien, amigo Ah, realmente están muriendo todos, hombre No pueden entrar Este ejército es muy débil Ay, hombre, ahora están tratando de entrar en el miedo Pero salieron volando La base funcionó Caray, qué bueno De verdad está funcionando, chico Mira esto Fuimos al techo Y el miedo tiene mucho miedo Sí, problemas ahora El problema es que vienen aquí para la tristeza Sí, pero mira Este láser no está dejando espacio Están recibiendo mucho daño Hombre, murieron Se está muriendo todo Caramba, qué bueno Qué bueno que las barreras funcionaron, amigo Imagina lo que sentirían al tocar el fuego de la rabia Ellos van a quemar, chico Eh, conseguimos eliminar a todos, hombre Perfecto Lo viste, ¿verdad, ansiedad? No vas a poder derrotar a la alegría Entonces es eso, gente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!